¿Qué es lo que nos bajamos los brazos? ¿Qué es lo que vinimos a buscar y ahora a pensar en el próximo partido? Llamaba la atención cómo iban perdiendo el primer tiempo, Luis, siendo que daba la impresión de que eran superiores durante el desarrollo de esa primera etapa, pero se encontraron con esos dos goles en contra tempranamente. Sí, bueno, estamos jugando a lo que entrenamos la semana, rotando de lado a lado, buscando las bandas y nada, nos dijimos no nos vamos a salir de eso y seguimos. Bueno, las pelotas paradas en este caso también que nos resultaron y nada, gracias a Dios, bueno, al último tuvimos por ahí otra ocasión, pero lo manejamos bien, después cuando íbamos ganando 3-2, así que nada, tranquilo, ahora disfrutar lo que estamos viviendo, igual si al final llevamos ocho partidos ganados y eso es meritorio. No, imagínate, uno me vino esta lesión cuando estaban las cosas malas y la verdad que estando fuera lesionado sin poder aportar nada, la verdad que es duro, es duro, o sea, la tristeza que tenía de no poder entregar algo, siendo que los resultados no se estaban dando, ahora, gracias al trabajo y lo que están consiguiendo el cuerpo técnico y jugadores, hemos podido revertir la situación y imagínate, uno ya empezó esta racha hace un par de partidos atrás y obviamente a uno como jugador que está lesionado, obviamente te deja como más tranquilo que el equipo esté funcionando y por ende puedas mejorarte de mejor manera, sin presión, sin estar ahí chuta, puedo hacer algo, entonces, es bueno, imagínate que el equipo gane siempre es bueno y más ahora recuperarme, imagínate lo feliz que estoy. ¿Qué te parece la confianza del técnico Miguel Ramírez que una vez que ya estuviste bien, inmediatamente te dio un par de minutos más en una cancha, no es fácil hacer entrar un jugador que venía recién lesionado como una cancha sistética? Claro, claro, no, el profe me dio la confianza, agradecido, y obviamente a mis compañeros que siempre tienen una palabra de aliento y para esto estoy trabajando, sabía que en algún momento tenía que dejar atrás la lesión porque tuve una recaída, que quise volver y tuve que retroceder y de repente uno tiene que retroceder un paso para impulsarse y avanzar dos, así que yo creo que eso fue lo que me sucedió y nada, contento y gracias por la confianza obviamente de poder integrarme a una nómina y también sumar minutos. Pudiste ver a Wander desde afuera, ¿qué es lo que sientes que puede aportarle a este equipo ahora que vuelve a la cancha? Bueno, uno afuera siempre puede aportar cualquier cosa, independientemente de lo que pueda decir el técnico, uno siempre tiene algunos tips que ve de afuera para decirle a los compañeros y nada, dar la pelea, dar la lucha, tratar de jugar, sé que va a ser muy difícil porque nos está saliendo todo y ojalá siga así y no se la pueda dar fácil a los compañeros pero obviamente una lucha sana y sincera. ¿Crees que este Wander ya está para sendero, no? No, yo creo que, obviamente que, no te miento si te digo que Wander tiene que ir por más, siempre, porque es un equipo grande y todos, desde que empezó el torneo, nos consideraban como ya ascendido y la verdad uno que tiene experiencia en esta división es un torneo bastante duro. Sí tenemos grandes posibilidades de la forma que estamos jugando, de meternos nuevamente en zona de Liguilla, ya que habíamos quedado fuera por un día y nada, hay que seguir trabajando y quedan cuatro fechas que podemos sacar diferencias y mantenernos en la posición que estamos dentro de la zona de Liguilla. Bueno Pancho, qué importante el triunfo hoy día, habían quedado por un par de horas fuera de la Liguilla y hoy día se vuelve a la pelea nuevamente. Sí, importantísimo el triunfo, para seguir en lo que estamos, lo que queremos buscar, consolidarnos ahí en la Liguilla, pero lo he dicho siempre, tenemos que ir tranquilos, quedan cuatro partidos, pasa un montón de cosas, son doce puntos, estamos todos apretados, mantener los pies en la tierra y trabajar en la semana, entrenar, que viene un partido duro en Playa Ancha. ¿Sentieron que era injusto el resultado que se estaba dando? Sí, en todo momento sentí que era injusto, por los planteamientos de los equipos, ellos no quisieron jugar, se encontraron con los goles, que es virtud de ellos, porque en un corner me parece que pone la pelota al pelotero, lo sacan rápido y los pides prevenidos, pero tenemos que estar por sobre esas cosas, nos vamos contentos por el triunfo y por la muestra de carácter y la convicción que tenemos en el juego, que eso nos está haciendo solido, nos está haciendo fuerte, entonces que nos hagan un gol, después nos hagan otro y ganar, es un marcador que nos sirve mucho en lo psicológico. ¿Era complicado hoy día por la cancha, por el pato sintético? Sí, era muy complicado, yo la verdad no me siento muy cómodo en las canchas sintéticas, para girar me cuesta un tiempo más, las faltas son diferentes, el árbitro realmente cobra cosas que nos suenan en un pasto normal, entonces fue muy triunfo, fue un muy buen triunfo. Oye, te vimos en la semana practicar el tiro al arco, hoy día también lo hiciste, estuviste a punto en una. Sí, en una a punto y en otro mejor me voy para la casa, porque salió malísimo, y estaba lejos, no dimensioné mucho, tendríamos que haber seguido tocando, pero sí, estamos quedando en la entrenada y remate, esperemos que salga para el equipo más que para mí. Felicitarlo, y ojalá que sigamos en este rumbo, son cuatro partidos, y poder estar en la Liga. Sí, hay que ir tranquilo, como te dije, esperemos, como quieren todos los hinchas de Wander, seguir ganando en Playa Ancha, pero tenemos que trabajar, los partidos cada vez están más difíciles, cada vez nos cierran más los espacios, pero tenemos los argumentos necesarios para seguir escalando. ¿Se sintieron en Playa Ancha hoy día? Sí, nos sentimos en Playa Ancha, así que felicitar a la gente, estábamos en Playa Ancha, éramos locales, así que eso es muy lindo de este club. Gracias. Gracias.